Vamos a empezar entonces con la entrada en calor, movimientos articulares, gracias. Comenzamos de arriba hacia abajo, ¿ok? Hombros. Empezamos con movimientos circulares. Arriba, atrás, hacia abajo. Grande. Apurten el abdomen. Ahora de atrás hacia adelante. Uno, dos, tres. Inclínate. Brazos a los lados. Uno, dos. Al principio siempre los movimientos son controlados, ¿ok? Recuerden que tienen que tener el torso ligeramente inclinado hacia adelante de las caderas. Ahora, exciendo, flexiona. Uno, dos. Arriba, a los lados. Voy a silenciar los micrófonos. Igualmente, si tienen algo que aportar, pueden sin problema interrumpir la clase, ¿ok? O pueden de repente escribir en el chat. Creo que la música se escucha, creo que mi voz también, ¿ok? Cualquier cosa me dice. Entonces, acá, círculos hacia el lado derecho, ¿ok? Grande. La cadera hacia atrás y hacia el frente. Vamos a soltar un poquito ya del entrenamiento de ayer. Necesitamos liberar la tensión en las caderas. Cuatro, tres, dos. Hacia el otro lado. Grande. Grande. Regresa. Es como un masaje del fémur en la cavidad de las caderas. ¿Ok? Entonces, ahora, mira esto. Vas a ir hacia adelante. Trata de que el torso llegue a estar paralelo al suelo. Extendiendo las piernas. A ver, no vas a sentir como los glúteos, los isquios, se estiran. ¿Ok? Una más. Ahora extiende los brazos. Y de aquí. Flexiona cadera. Atrás. Regresa. Fíjate que es por partes. Primero torso. Brazos extendidos. Luego flexiona las caderas viendo squat. ¿Ok? Regresa atrás. Regresa al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al frente. Abajo. Atrás. Regresa. Ahora, sentadillas simples. Baja. Sube. Lleva las rodillas hacia afuera. ¿Ok? Sumo squat es mucho más fácil para ejecutar. Porque tu centro va directamente hacia el suelo. Tu centro de gravedad. El core. ¿Ok? Separa más las piernas. Baja. A la derecha. A la izquierda. Cualquier altura. Puede ser aquí. O puede ser más abajo. Tú decides. Derecha. Cierra. Respira. ¿Ok? Cuatro. Tres. Dos. Súper bien. Súper bien. Pierna atrás. Baja. Subes al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Longes en reversa. Amplia la chancada hacia atrás. Pasas donde tú puedas. ¿Ok? Quieres elongar un poco más y tener más mejor integración muscular. Flexión en las rodillas de atrás en dirección al suelo. Y casi que toque. Tres. Últimos segundos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Sentadillas. Rotación de cadera. Hacia afuera. ¿Ok? Rodillas fuera. Súper bien. Fíjate que los círculos nacen de adentro. Subo la rodilla lo más que pueda. Y luego termino en posición de squat. Con las piernas más amplias de los hombros. Sigue, sigue, sigue. Ocho más. Cuatro. Tres. Dos. Stop. Junta las piernas. Baja, baja, baja. Regresa. Un. Dos. Tres. Cuatro. Es como un deadlift. Así que saca los glúteos. Trata de bajar hasta donde tú puedas. Buscando que tu pecho siempre se mantenga alto. Y toda la parte de atrás. Respira. Últimos segundos. Una más. Bien. Ahora regresamos a la parte de los londres. Esta vez, cuando llegues al centro, despega los talones del suelo. Atrás. Abajo. Al frente. Despega talones. Bien. Bien. ¿Lo tienes? Excelente. Más rápido. Ahora, atrás, al frente y arriba. Aprovecha el impulso que viene, que te da la pierna de atrás. Coloca los pies justo debajo de las caderas y despega, como si ibas a saltar. Aquí estás preparando tus pantorrillas. Y estás preparando tus pantorrillas. Últimos segundos. Cuatro. Tres. Dos. Todo el mundo a la pared. Una pared que tengan cerca. Traten de llevar los brazos arriba y mantengan los codos pegados a la pared. Sube, sube, baja, baja. ¿Ok? La idea de la pared es que te dé la alineación perfecta que necesitas para mantenerte dentro de un rango comprometedor. ¿Ok? Listo. A ver. Súper bien. Ocho más. Siete. Seis. Esto te va a dar mucho mayor amplitud a nivel de los hombros. La idea de dos es que juntes las escápulas y que mantengas tus brazos pegaditos. Cuatro. Tres. Dos. Stop. Entonces, sueltas. Muy bien. Y comenzamos. Trote suave en el sitio. Empezamos a subir un poquito las pulsaciones. Recuerda que siempre comenzamos con un poco de cardio, ¿verdad? Entonces, mantente compacto, los brazos a los lados, hombros atrás. Perfecto. Cuatro. Tres. Dos. Talones atrás. Si necesitas alar y patear, porque ahí estoy utilizando el femoral, pegándolo a los talones. Últimos segundos. Tres. Dos. Y uno. Ahora, las rodillas al frente. Un poquito más altas. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Atrás. Ahora. Y uno. Y uno. Aprieta el abdomen. Despégate así sea un centímetro del suelo. Importante. Salta amplia hacia atrás. Cuando vengas, despégate del suelo. Últimos. Cuatro. Tres. Dos. Salto en el sitio. Acá. Como si estuviera saltando una soga. Salto, 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 salto. Ahí vas a sentir como tus panturrillas son las que absorben el impacto. Flexiona un poquito más las rodillas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora. Paso adelante. Salto. Paso atrás. Jump. Muy bien. Opción. Solamente despegueando los talones. Bien. Lo importante es que distinga los puntos. Si vas adelante tienes que dar un paso muy amplio. Igualmente al ir hacia atrás. Y en ambos, añadirle un salto. Mira los brazos. Hacia atrás. Hacia arriba. Hacia atrás. Y hacia arriba. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Mira. Baja. Arriba. Súper. Vamos relax. Recuerden que los primeros 15 minutos tenemos que sacarle el máximo provecho con movimientos diferentes. Familiarizados, sí. Porque ya han hecho muchas veces estos movimientos. Sencillamente, tu cerebro los tiene guardados. Así que lo importante es mejorar patrones. O, si ya lo dominas, profundiza más el squat. Hasta que la mano toque el suelo. Tanto. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, lateral. Uno. Dos. A la derecha. A la izquierda. Con los brazos arriba. Lateral squat. Súper bien. Bien, ojo, siempre las piernas amplias, muy bien Elena, super, tanto del lado derecho como del lado izquierdo voy a hacer un sumo squat, ok, por eso mis piernas en el centro, no es un side, bien, es un sumo squat, sumo squat lateral, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, trotecito, ok, 30 segundos por toda la casa, go, tienes 30 segundos, corre hacia adelante o corre hacia atrás o corre por la sala, corre por los muebles, corre hacia tu cuarto, vas y vienes, corran, corran suave, ok, vayan y vengan, exactamente son 30 segundos, respira, quedan 15, ok, continúe movimiento, Si estás haciéndolo hacia adelante o hacia atrás, super bien, los pasos que te des, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, super bien, ahora, volvemos a hacerlo pero esta vez añadiendole un poquito más de velocidad al momento de despegarlo, listos, a la derecha y a la izquierda, go, va, Ahora los brazos ya no van hacia arriba, porque ahora los brazos los vas a utilizar para impulsarte de un lado al otro, a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, vamos, más rápido, aterriza en el squat, llana, vamos, cadera atrás, círculos con los brazos para impulsarte, Muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vayan a correr de nuevo, segundo round, son 3, corre, 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 hacia adelante y hacia atrás, Vas a escoger cual sea de las opciones que tienes, vas a tratar de acelerar un poquito más, acelera, acelera, corre más, corre más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, super bien, abajo, squat, mantente acá, abre, cierra, 1, 2, mantengan sus caderas hacia atrás, abren y cierren los brazos, empezamos a involucrar upper body, entonces, brazos rectos, abren grandes, ahora hacia arriba, 1, 2, va a ser mucho más exigente, tienes la opción de hacerlo en la pared, En un wall sit, tienes inclusive apoyo en la espalda, puedes mantener los brazos acá, 4, 3, 2, abre izquierda, 1, 2, último segundo para iros a correr, ok, 4, 3, 2, corre, Ahora, go, hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, círculos, va y viene, vamos, 30 segundos, perfecto, respira, 15, excelente, mantenga el ritmo, acelera si es necesario, tú lo dominas, sencillamente busca un poco más, 5, 4, 3, 2 y 1, ok muchachas, Respiren, toma aire, exhala, toma aire, exhala, suelta un poquito las piernas, círculos en los brazos y nos vamos con la primera parte de nuestro entrenamiento, push up, ok, primer ejercicio son push up, segundo ejercicio son vuelos laterales con vuelos frontales, combinado, ahí si vamos a necesitar las pesitas, bien, Tercer ejercicio es patada de tríceps, atrás, cuarto ejercicio es lunges con curl de bicep, entonces sería en ese orden, push up, combo de lateral y front raise, ok, tercero patada de tríceps y cuarto bicep curl, 10 repeticiones de cada una, 3 veces, bien, Entonces, van a trabajar a su ritmo, yo voy a llevar las repeticiones a un ritmo moderado, así que el que me quiera acompañar, súper bien, el que no quiera contar, yo cuento Opción, para los push up, estoy agarrando el cabello, para los push up, pueden hacerlo de rodillas, ok, todo el mundo en posición, manos amplias, por fuera de los hombros, listo, 3, 2, 10 repeticiones, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, listo con la primera, ahora lateral y front raise, recuerden que los codos tienen que estar ligeramente flexionados, Y no pasan de la altura de los hombros, tanto laterales como frontales, ok, entonces, miren esto, hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, ahí enganchamos las escápulas, ¿lo vieron? Hombros hacia atrás, pum, es como armarse, aprieten el abdomen, al cambio, ¿están todas listas? ¿sí? 4, 3, 10 pares, 10, 9, 8, 7, en los laterales, recuerden, a la línea de los hombros, 5 más, 4, 3, última, laterales, frontal, listo, ahora vamos con patada de tríceps, entonces, te inclina hacia adelante, ok, recuerda que aquí los codos van hacia atrás, Primero hago un remo, aseguro que mis manillas o mis mancuerdas, la carga está a nivel de las cosillas, y de acá, pateo, 10, 9, 8, 7, 6, patea, 5, la mirada va hacia el suelo, 3, 2, y 1, super, termina las 10, ¿ya? Ahora, es recomendable trabajar de dos en dos, es decir, de dos segundos, un segundo para ejecutar y el otro para regresar a su posición, ¿ok? Vamos a hacerlo con las piernas, entonces, es una sanzada amplia y un curl de bíceps, los codos van a estar siempre debajo de los hombros, y las mancuernas o la carga va a llegar a los hombros, ¿listo? Atrás, 10 pares, 10, Tienen que synchronizar las piernas o los brazos, 8, Faltas rectas, hombros atrás, 5, 4, apriete, 3, 2, La última, perfecto, Ahora, todo el mundo al suelo, push up, No descanso, son 10, 10, 9, 8, 7, 6, Cuando tengas 10, pasamos al combo, tómate tu tiempo, vamos, 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 Las que vayan terminando, vayan arrancando el segundo ejercicio, laterales y frontales, de una, laterales, front, cuenten, 10, al frente, muy bien, recuerden que son por paro, van solas ahora, claro, sepáreme un poquito más tus piernas, eso, muy bien, siempre vas a poder distribuir mejor tu fuerza, cuando la plataforma está un poco más amplia, va a ser mucho más sencilla, si empujas con los talones en suelo, vas a sentir como los glúteos enganza, y puedes trasladar la fuerza más hacia el tren superior, 10 pares, luego vienen las patadas para tríceps, ¿ok? Vamos Gladys, super bien, aquí lo importante es, que el torso se mantenga neutral, y los codos, siempre atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, perfecto, ahora, 10, pares, profundice en esa longe, trabajen bien esas piernas, a pesar de que trabajamos ayer, hoy podemos rematar, Hailey, trata de dar el paso hacia atrás, va a ser mucho más sencillo para ti controlar el movimiento, ¿ok? Paso atrás, ahí, al mismo tiempo, baja, excelente, ahora regresa adelante, perfecto, cambia, ahora agrégale el curl, ahí está, super bien, al terminar los 10, vamos al suelo de nuevo, 10 pechadas, vamos Gladys, ya estás lista, vamos bien Ed, ay, a Anaís le llegó su compañerito, vamos Ana, muy bien, muy bien, push up, ok, ahora chicas, en las pechadas, Elena, trata de mirar un poco más hacia adelante, para que la cabeza no se te caiga, ahí, y recuerda, eso, bien, solo los codos, son los que flexionan, ¿ok? lista, Caro y Ana Belén están volando, muy bien Gladys, super, y Mina ya va por los tríceps, Dios mío, estas mujeres están on fire, recuerden que son tres vueltas, ¿ok? así que si ya van por la tercera, recuerden que terminan en los lunges con los curls, vamos pues, vamos a hacer una serie de ejercicios, aproximadamente son, sí, son nueve ejercicios que toca para hoy, ya llevamos tres, ¿ok? así que vamos pues, ya viene otro bloque más para los brazos, apúrense, todavía los que están por los laterales y frontales, traten de mantener el rango completo de movimiento, es decir, suban a los brazos, y manténgalos estirados, los que van por los tríceps, recuerden que tienen que contraer al final del movimiento, y los que van para los curls, profundicen en lunges, muy bien, excelente, así mismo, ok, Heli, si vas a hacerlo sin los lunges, te puedes poner un poquito más derecha, exacto, ahí, y solamente aíslas el movimiento acá de tus brazos, también lo pueden hacer de esta manera, si de repente quieren descansar un poco más las piernas, y concentrarse más en sus brazos, ¿ok? así que está súper bien, ¿listo, Gladys? súper bien, ok, vamos a esperar que las chicas terminen, aprovechas de descansar, toma un poquito de agua, si tienes cerca, hasta que la última termine para explicar entonces la siguiente fase, perfecto, ok, Mientras tanto, chequea lo que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos mucho más en la parte de propriocepción, ¿ok? Es decir, ponemos a prueba nuestra estabilidad para empezar a involucrar el core, pero igual seguimos trabajando tren superior. Entonces, en posición de plancha, vamos a trabajar acá, al frente, alternando los brazos. Es como un front raises, pero en posición de plancha. Los brazos van hacia adelante, ¿ok? Ese va a ser el primero. Luego, el segundo, se van a colocar inclinadas hacia adelante. Pueden apoyarse en la pared, pueden apoyarse acá. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Van a hacer vuelos posteriores. Van a llevar los brazos a los lados, pero tienen que tener el torso inclinado hacia adelante. Es como hacer este, pero aquí, de las rodillas a los hombros, para trabajar la parte alta de la espalda. Y el último va a ser este, remo, ¿ok? Perdón. Hacia atrás, este, acá. Los brazos quedan derechos, no es un remo, perdón. Son como dos raises también, pero en reversa, hacia atrás, para trabajar. ¿Saben para qué es ese? Ese es para trabajar esta parte de la espalda. Acá. Donde se alojan los gorditos. Aquí. Por eso, el movimiento es, si pueden ver, con el brazo extendido, hacia atrás. Porque entonces agarro toda la parte de atrás de la escápula, sigo trabajando mi parte posterior del hombro, que es bastante compleja. Y completo el trabajo. ¿Lo tienes? Vamos a hacer esto en el suelo. Así que bueno, vamos con el primero. Ya saben, todo el mundo del suelo, opción rodillas apoyadas. La opción se ve así. Rodillas en el suelo. ¿Listas? Tres, dos, son diez pares. Diez. Nueve. Ocho. Separen bien las piernas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Saltos adelante. Vuelos posteriores. ¿Ok? Glúteos pegados a la pared. Mancuernos a nivel de las rodillas. Junta las escápulas. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Abran grande. Tienen que juntar el centro de su espalda. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. ¿Ok? Si quieren hacerlo pueden ir de rodillas. Mucho más sencillo. Miren donde tiene que estar el brazo. Justo debajo del hombro. Mientras uno está apoyado, el otro sencillamente está libre para ejecutar. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Derechito hacia atrás. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mantenga los hombros alineados. Quédate atrás. Aguante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio de brazo. Diez. Lo pongo de este lado para que puedan observar. Que todo mi peso va sobre brazos de apoyo. Pero hago todo lo posible por mantener alineación. Cinco más. Cuatro. Tres. Vamos, chicas. Dos. La última. Súper. Ok. Vamos de nuevo. Entonces, posición de placa. Traten de esta vez irse por la mayor amplitud. Si lo intentaron de rodillas, esfuérzense un poquito más. Despeguen las rodillas al suelo y manténganse en la punta de los pies. Segunda vuelta. Diez. Nueve. Ocho. Tienen que evitar rotar las caderas. Por eso siempre tienen que encujar con los talones hacia atrás. Y que las caderas queden alineadas hacia adelante. Vamos, caro. Ahí al frente. Pueden inclusive ver su mano. Para que no la pierdan de vista y mantengan la alineación. Buenas planchas. Buen trabajo. Súper bien. ¿Listos? Vuelos posteriores. Sintiéndose adelante esta vez. Busca que tu torso esté paralelo al suelo. Voy a hacerlo de lado esta vez. Acá. Diez. Nueve. Ocho. Traten de mantenerse un segundo arriba. Luego resisten al bajar. O hacer que desarrollen mucho más fuerza. Dominen mejor el movimiento. Y por supuesto fortalecen todo el mecanismo de rotación del hombro. Quédate arriba. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora. Ojo a este. Añadimos un movimiento más al trabajo de rodillas. Chequea. Voy a colocarme en diagonal para que puedan ver. Primero hacia atrás y luego hacia un lado. ¿Lo tienen? ¿Sí? Hacia atrás y hacia un lado. Son diez pares. Vamos. Primero brazo derecho. ¿Ok? Me quedo acá. Derechito hacia atrás. Diez. Nueve. Ocho. Ocho. Siete. Vamos chicas. Seis. Cinco. ¿Qué más? Cuatro. Tres. Dos. Una más. Súper. Aquí están desafiando cada parte por separado. Es decir, que va a ser muchísimo más exigente. Y sobre todo al añadir un movimiento más de abducción. Porque entonces están obligando al músculo a trabajar de dos maneras. Porque este músculo tiene tres vientres musculares. Anterior. Lateral y posterior. O sea, aquí estamos trabajando dos al mismo tiempo. Vamos, pues. Hacia atrás. Hacia un lado. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Pueden hacerlo sin peso también. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. La última. Última. Perfecto. Arrancamos desde el principio entonces. Último round. Vamos, pues. Venle. Quieren tener los brazos delgados y tonificados. Pero hay que trabajar. Se van a dormir. Sí. Los brazos se duermen horrible porque son músculos pequeños. Estamos tratando de sacar el máximo provecho a la sesión. Es decir, están trabajando todos al mismo tiempo. Diez pares, recuerda. Muy bien, Elena. Vamos, Gladys. Tú puedes. Eso es. Al frente. Vamos, Dianet. Corali se me esconde. Perfecto. Ahora, laterales. Perdón, posteriores. Muy bien, Yana. Yana, mírame. Incrimínate un poquito más hacia adelante. ¿Ok? Que tus glúteos peguen de la pared, pero que tu torso se aleje de ella. Y flexiona un poquito más las rodillas. Ahí. Súper. Buen trabajo, chicas. Muy bien, Caro. Vamos, Ailey. Eso es. Buena alineación. Muy bien, chicas. Están haciéndolo súper bien. Perfecto. Mejor imposible. Listo para el último, ¿ok? Hacia atrás y hacia un lado. Recuerda que cuando vas hacia un lado, vas a tratar de abrir el pecho un poco. ¿Ok? Para que puedas juntar la escápula. De esa parte. De esa parte. Vamos. Atrás y a un lado. Ese bien. Ahora, chicas, miran de frente. Cuando hacen la apertura, su brazo no pasa de la altura del hombro. ¿Ok? No dejen que se vayan muy atrás. Porque si no están, pueden causar un poquito de dolor en los hombros. Y hay que cuidar. Excelente. Entonces, voy hacia atrás y justo paro a la altura del hombro. Perfecto. 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 Muy bien. Cuando se trata de musculación, recuerden que hay que seguir todo al pie de la letra. Para de esa manera, aprovechar cada repetición. Sacarle el máximo provecho a cada ejercicio. A cada musculito. Vamos. Super. Tienen que sentir cada repetición como su músculo trabaja. Si no, no funciona. ¿Ok? Por eso tienen que pensar y ejecutar. Vamos, muchachonas. Este upper body, tallándolo poco a poco. Último. Con el brazo que falta. Diez pares de repetición. Muy bien. Listo. Excelente. Ahora vamos a trabajar la parte del abdomen. ¿Ok? Vamos a trabajarlas de esta forma. Van a hacer tres ejercicios por tres minutos. Único trabajo que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque estamos buscando máximo de repeticiones y fatiga a nivel de abdomen. Entonces, el primero. Súper fácil. Va a ser crunches. El primero va a ser acá. Tratando de despegar la parte alta de la espalda. ¿Ok? Son diez repeticiones. Son diez repeticiones. Luego, diez repeticiones de climbers. Son pares de los climbers. Y por último, diez pares de bicycle up. Entonces, tenemos tres minutos para alcanzar el máximo de rondas posible. En esos tres minutos vamos a poner un target. Vamos a tratar de hacer tres vueltas fijo. En ese orden. Crunches. Climber. Y bicycle up o cross-crawl. Es lo mismo. ¿Ok? Vamos pues. Voy a poner el tiempo aquí. ¡Listas! Siete segundos. Se ponen las piernas. Tres. Dos. Ahora. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cuando termines los diez, pasas a los climbers. Mano debajo de los hombros. Derecha y izquierda. Diez. Nueve. Ocho. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cuando termines los diez pares de climbers, pasas a los diez bicycles. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Opción. Apoyando la punta de los pies y acortando el rango de movimiento. Mucho más sencillo. Y la idea es dominarlo. ¿Ok? Cuando termines diez, comienza desde el principio. Separa las piernas. Brazos juntos como una flecha. Diez. Nueve. Ocho. Diez. Seis. Cinco. Con el sitio que estires, recto abdominal y exhales al momento de contraer. En los climbers, busca traspasar tu peso hacia los brazos. Presionas fuerte y vas a sentirte mucho más ligera. Cuando tengas diez, rápido. Bicycle up. ¿Ok? Diez. Nueve. Ocho. Siete. Trata de girar a través del centro de tu pecho. Y que tu codo vaya a las rodillas. Y ya. Ok. ¿Ya tienes? Continúa. Que todavía queda tiempo. Tiempo. Ok. Vamos súper bien. Vamos. Quedan cincuenta segundos. Ya la mayoría tiene tres. Así que si ya la cumpliste, piensa en conquistar la cuarta. Agrega la velocidad a cada movimiento. Cada transición más rápida para completar más vueltas. Vamos, vamos, chicas. Cuarenta segundos. Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden. Lo hacen todo el tiempo. Nada es imposible para una super mamá. O mejor dicho, para una super mujer. ¡Ay, qué bien! Vamos, chicas superpoderosas. Muy bien, Elena. Excelente. Sube un poquito más. Vamos. Quedan quince segundos. Vamos, ven qué tan lejos puedes llegar. Vamos, Mina. Te secas ahorita. Muy bien, Gladys. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. ¡Listo! ¿Cuántas vueltas hicieron? A ver. Cuatro. Cinco. Vieron. Cuatro. Vieron. Para la próxima voy a poner más. Excelente. Felicidades. Pues ya estamos listos. Hoy pasó nuestro entrenamiento como súper rápido, ¿verdad? Son las ocho y dieciocho. Cuarenta y cinco minutos así. Súper rápido. Ok. Vamos a dedicarle estos últimos minutos a nuestro estiramiento. Vamos, arriba. Todas. Pónganse de pie. Eso. Bien. Ahora van a respirar profundo. Y vamos a mojarse caer. Toma aire. Exhala lento al regresar. Arqueando espalda, vértebra por vértebra. De nuevo. Inhala. Inhala. Exhala. Saca los glúteos. Antes de tu abdomen adentro. Y esconde cabeza entre hombros. Ahora de acá. Vas a buscar dar un paso hacia atrás. ¿Ok? Apoyando tu pecho a nivel de las rodillas. Respira. Endereza un poquito la espalda. Toma aire. Cambia de pie. Con mucho cuidado atrás. ¿Ok? De repente puedes mantenerte hasta aquí. Hasta las rodillas. Ya te digo. Respira. Cambia. Regresas al frente. Ahora vamos a hacer algo súper chévere para liberar la tensión de nuestra espalda. Vas a bajar y tu pecho a los cuádriceps. De esta forma. ¿Ok? Como si te estás encogiendo. Y tus brazos vas a pasarlo por las piernas. Por atrás. Agárralos. Y trata de extender las piernas. Estira, estira, estira hasta donde tú puedas. Hasta donde puedas. No importa si es hasta aquí o puedes estirarlas completo. Respira. Flexiona de nuevo. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Toma aire. Suelta. Exhala lento. Subiendo vértebra por vértebra. Súper bien. Toma aire. Lleva el codo por detrás de la cabeza. Bien. Ahora bajaste al otro lado. Excelente. Chicas. Pierna izquierda atrás. Y te tumbas hacia el lado derecho. Súper bien. Y grande tensión de toda la parte lateral. Tres. Dos. Cambio. ¿Ok? Atrás. A ver. Una pequeña absorción. Bien. Perfecto. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abre. Derecha. Separa las piernas porque vas a rotar. Rota. 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 Y aguanta. Saca el pecho. Respira. Sientes en comodidad. Contrólalo con la respiración. Toma aire. Exhala. Regresa al centro. Cambia. Respira. Gira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Toma aire. Exhala con todo. Segunda arriba. Exhala. La última. Exhala. Y excelente clase. Buen training. Felicidades. Aplauso para todas. Excelente trabajo, muchachonas. Excelente training. Gracias, Fati. Espero que hayan aprovechado el entrenamiento de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Súper importante localizar siempre nuestros movimientos. Porque de esa manera, acuérdense que esto es como tallar nuestro cuerpo. ¿Ok? Tenemos de todo un poco. Tenemos entrenamiento funcional, tenemos entrenamiento para mejorar nuestras capacidades atléticas. Pero también tenemos nuestro entrenamiento de bodybuilding. Así que vamos a tallar ese cuerpo, a construir esos musculitos bonitos. Por eso es muy importante que coman bien. Vayan poco a poco. Ustedes saben cómo tienen que hacer la alimentación saludable. No les voy a atormentar con que tienen que quitarse todo de la noche a la mañana. Pero sí empezar a reducir poco a poco las... Por lo menos que empiecen por el azúcar a reducir es casi que la mitad del trabajo. Porque es lo más adictivo. Así que siempre se comienza por lo que más nos cuesta. ¿Ok? Poco a poco. Se las dejo allí, pues. La próxima semana tenemos otras tareas. Así que vamos una a la vez. Reduzcan. Si de repente todo se lo toman con azúcar, de esas no sé cuántas veces, vamos a poner que sean tres, empiecen a reducir por dos. Y así va. Hasta que llegue un momento en que ya no lo van a necesitar. Y su cuerpo se los va a agradecer. ¡Chau, chicas! ¡Feliz día! ¡Hasta el jueves! ¡Cuídense mucho! ¡Chau!